Muy buenas a todos, Shaili, yo soy Jimmy y hoy estamos en el episodio número 26 de Pokémon Sub-Serve Random, me dice Noodlock Y bueno, pues ya estamos en la liga Pokémon, por fin Y bueno, pues al final he metido a Dino Pokémon y a Carlos aquí en el equipo Como veis, a The Thing no le he subido nada porque está más que decente Eh... Basque y los demás a nivel 42 Dino Pokémon, le he puesto el pañuelo de seda que tenía a Zizou Y tiene planta feroz, pulso umbrio, imagen, ida y vuelta Y Carlos tiene danza pétalo, espabila, humareda y estrujón Los demás no han aprendido ningún ataque, así que vamos... Vamos con ello A ver, eh... Podemos comprar y mucho En qué puedo ayudar, te voy a vender una pepita que tengo aquí Perfecto, muchas gracias, venga Y vamos a comprar, a ver, eh... Podemos comprar, restaura a todos ¿Cuántos podemos comprar? ¿Solo podemos comprar 16? Uy, 36 Vamos a comprar... 10 Yo creo que con 10 vamos más que de sobra Eh... 31 podemos comprar, vamos a comprar... Otros 10 Hiperpociones 45, vamos a comprar... 15 Y a ver, ¿qué más podemos comprar? Curas totales Vamos a comprar... 20 Eh... A ver, eh... Y lo demás 8 Vamos a comprar 3 Más pociones 6 Vamos a comprar... 3 3 Y lo demás En hiperpociones Ahora, muchas gracias A ver si tengo algo más para vender Que así no tenga mucho valor Pues no No, muchas gracias A ver, me está llamando mamá Lo siento, mamá Voy a ir a la Liga Pokémon Así que ahora no puedo cogerlo Tengo aquí 3 caramelos raros Eh... Aquí Que vamos a usarlos Claramente Y a ver, ¿con quién los uso? Eh... Un... Un... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Venga, una Vasco Eh... Otro a... The Best Y el último Venga, Carlos Perfecto Oh, espera, espera, espera Carburante que sube La velocidad del Pokémon El calcio, el ataque Ah, subirle el ataque a Dino Pokémon El ataque especial Mmm... Pues no sé Eh... Nutritiva, vale Sube la velocidad de The Best ¿La subió el ataque o la...? La subió el ataque especial Y ponía ataque Bueno, no sé si me estaréis notando la voz un poquitito rara Pero bueno Vamos a por todas Y que sea lo que Dios quiera Entranme aquí y se llega a la sala de alto mando Sus miembros son muy poderosos Una vez dentro ya no podrás echarte atrás ¿Te atreves? Se valiente y adelante Vamos a por todas Uh, uh, uh ¿Tú de qué tipo eres? Es que no me he visto ni los tipos Uh, no sé de qué tipo es Va Uy, el WhatsApp Voy a poner el móvil en silencio Y a ver Eh, mierda Eh... Vamos a por todas Vamos a hacernos, como siempre La particular foto con... Aquí el amigo Ala Y a ver Bienvenidos a la liga Pokémon Permíteme que me presente Me llamo Mento Me he entrenado por todo el mundo para mejorar mis Pokémon de tipo psíquico Y por fin Me han aceptado en el alto mando Solo puedo decir... Solo puedo seguir mejorando Es imposible que pierda Uf, Mento Uy, 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 uy Prepárate para un desafío a manos de alto mando Mento Un Shattu A ver, eh... ¿Con qué vamos? Con Garra Umbria Joder, pues empezamos bien, psíquico A ver Madre mía Garra Umbria Y le matan, ¿no? Sí Ala, muy eficaz Un Jinx Eh... Vamos a cambiar Porque a Jinx le podemos matar con... Con otro Pokémon Uf, se me ha olvidado meterle agua por un ataque de tipo agua Eh... A ver, Residuo No Carlos Carlos tiene un Mareda Y danza... Eh... Bueno Vamos con Carlos Pi, 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 pi Venga, Jinx Eh... Vamos con... Numareda Psíquico Pero que no me mate No me mate igualmente Pero, joder Me va a dejar la defensa especial Joder con los putos psíquicos, eh Eso le quito esa mierda Pff Madre mía Pues a ver Eh... Tengo que cambiar obligatoriamente Que manda huevos A ver, eh... Datos Defensa especial, sí Tiene 101 de defensa especial Y bueno Supongo que haré los dos primeros del alto mando O... Sí Los dos primeros Y ya pa... Para el siguiente episodio Hago los dos siguientes Y el campeón Si llego, claro Se resiente de las quemaduras Vamos con... Con romperrocas Venga Venga Matale de un golpe Perfecto Muy eficaz Venga, Jinx Se dividió en el... Se debilitó el enemigo A ver Un executor Vamos a seguir Venga Le hago... Uf Necesito recuperarme Reflejo Bueno, mientras me haga reflejo Vamos con pico taladro Venga, en serio Y para eso me quedo en combate Madre mía Puf... Como me ha dado un ataque de tipo... Joder, es que... Pim, pim Pim, 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 pim Vamos a cambiar a Dino Pokémon Pim, 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 pim Uf, psíquico Puf, madre mía Verás Muerto Muerto Espero que no Madre mía Pues empezamos Bien Joder Puto psíquico Ataque de mierda Venga Dezin Vaya ataque de mierda Erochorro Venga Hipnosis Perfecto Falla Erochorro ¿Cuánto te quito? Mátale Mátale Ya que estás Que se va a curar, tío Mira Madre mía, tío Ya hemos perdido el primer Pokémon En el primer alto mando Manda huevos, eh Cago en la puta Venga Mátale de un golpe Hombre de Zing Venga Pues nada Vamos con otro Erochorro Y fuera Venga Va por culo Esecutor Y me noto como con la Con la voz ronca No sé No sé si me lo notaréis Pero yo me noto raro No sé Me noto que no estoy hablando Como siempre No sé No tengo ni putidad Ahora mismo A ver Un Slowbro Eh Ahora mismo ¿Quién tiene un ataque De tipo Es que tiene ida y vuelta, tío Que me han dado huevos, tío Soy un gilipollas Soy un gilipollas A ver Eh Un Slowbro Me la juego con Guppa Venga Me la voy a jugar con Guppa Venga Venga Guppa Y todavía le queda un Pokémon más Al 41 A ver Vamos con Placaje eléctrico Y a ver A ver A ver lo que te hago Si es muy eficaz Pero Fíjate Vamos Me quito 20 PS Maldición Que se sube La velocidad baja Y se sube Ataque y defensa ¿No? Uf Madre mía Vamos con Placaje eléctrico A ver Venga Un crítico Críticos Ven a mí Pues no No están por la labor Un psíquico Espero que no me mate Es que no sé si me muero No, yo creo que no me muero No me muero, eh No te mueres, Guppa No te mueres Tú lo sabes 34 PS No vas a morir Perfecto 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 Muchas gracias, Guppa Y un Satu Para terminar Me podría quedar Perfectamente Venga ¿Qué cojones? Vamos a quedarnos Pero tiene dos Satus Los Pokémon psíquicos Luchan hasta el final Son tan adorables A ver Vamos con Max Poción Curamos Todos los PS Perfecto Perfecto Golpe aéreo Van a hacer nada Y menos Perfecto 30 PS Vamos con Placaje eléctrico Psíquico A ver A ver No, 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 no Un crítico Un puto crítico Venga, hombre Que En serio, tío En serio En el primer combate Y me matan a dos Pero que cojones es esto tío Vamos con Vasco Manda huevos tío En el primer combate ya me matan a dos tío Esto es la polla Es que es la polla Vamos con poder pasado Verás Ahora me daré a mi mismo ya verás Es que me lo estoy temiendo Se encuentra confuso Venga Bien poder pasado Y no le mato Pero ni de coña Madre mía lo pongo que le quito por Dios Vamos con doble ataque Viento aciago Verás Venga Te vas a dar lo sé Madre mía de verdad A ver Es que aquí en cambio tío Vamos a cambiar a The Thing Viento aciago Bueno Viento aciago no me va a hacer nada Vamos con Garra Umbria Psíquico Tú lo aguantas The Thing Tú eres todopoderoso Y lo aguantas Madre mía Madre mía Más te vale matarle The Thing Más te vale Perfecto Vale Primer líder del alto mando superado Pero con muchos problemas Con muchos Con muchísimos problemas No Esto es increíble Madre mía Puto tipo Psíquico Aunque haya perdido No cambiaré de planes Seguiré luchando Hasta ser el mejor De todos los entrenadores Sigue tu camino Y vuelve para experimentar Toda la fuerza del alto mando Vamos a curarnos Hiper poción A ver Perfecto Hiper poción Y a ver No Vamos a tirar de pociones Ala Perfecto Voy a poner a estos dos Los últimos Madre mía Tío Que ya con cuatro pokémons Tío Tú eres tipo veneno Perfecto Y no tengo ataques De tipo bicho Uy de tipo psíquico Que puedo hacer Tío Van a dar por el culo A ver Pulso dragón ¿Se lo puede enseñar Alguien pulso dragón? Sí A de best Pero es especial No Sí A ver Ida y vuelta Picoteo Garra umbria Ah vale Era guapa Vale A ver Que hago yo contigo Tío Pues vamos a tener Que ir tirando De fuerza Porque no hay Ataques de tipo psíquico No ¿Verdad? Bueno Pues no Pero ni de coña Pues nada Hay que aguantarse Ja 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 Soy Koga Del alto mando Vivo en las sombras Como un ninja Te confundiré Y te destruiré Con mi estilo Puedo confundir o envenenar A mis adversarios Prepárate para ser la víctima De mis imprevisibles Y alucinantes técnicas Ja 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 La fuerza bruta No es No lo es todo Contra algunos pokémons Ya lo verás Vamos Contra Koga Segundo líder Del alto mando Prepárate para líder Del Oh Un aria 2 Vamos con un Aerochorro Y con un aerochorro Debería de morir Digo yo A menos que este aria 2 Sea un tocapelotas Pero debería morir Es tipo bicho Venga Venga hombre Venga Anda En serio tío Que me quitas 20 PS Fuerza Curas Me lo imaginaba Venga Cura A ver Hostia Hostia Madre mía Lo que quita Fuerza Por dios Venga hombre Date brillo Joder Tengo la garganta Me estoy muriendo Un Venomoth Vamos a continuar Venga Nivel 41 Vamos con fuerza Supersónico Joder Pues bien Empezamos The thing Se encuentra confuso Venga Me lo imaginaba No A ver Vamos con The best Es que Venomoth No se que tipo es Se que es tipo veneno Pero no se Creo que es veneno volador Bueno Le bajo el ataque Venga hombre Otro Con psíquico Otro gilipollas Con psíquico Vamos con Pico taladro Venga A ver Hostia Hostia Venga Mátale Madre mía Madre mía Muy eficaz Eso es que tipo Bicho Fuf Un Forre 3 Forre 3 Yo creo que Con un Demolición Vamos con Demolición Aunque me da Que no le va a ser Muy eficaz Y la he cagado Pero es que no se Que puto tipo es Vale Osea que con eso Me han jodido A ver Vamos con fuerza Puf Que poco le quito Chaval Pues Tóxicas Vale Osea que si cambio De Pokémon Esto ya es como Un tóxico Protección Venga hombre Madre mía Venga Vamos con Demolición Hombre A ver Oh perfecto Rapidez Eh Me quita Bueno bien Me quita poquito Venga hombre Protección Vamos a pasar este turno Venga Demolición Venga Muere Forrest 3 Perfecto Nivel 51 Dime que si Dime que si Perfecto Nivel 51 The thing Uff 4 MPS Perfecto Eh Un Crobat Me la juego Venga Por que no Que no quiero que se envenene ninguno Nivel 44 Vamos con fuerza Ataque ala Bien poco Me quitará No Joder Me quita un punto Ataque ala Venga fuerza Vamos con garra Hombre Hombre A ver Sube la velocidad La evasión Que diga Uff Estoy yo bueno La velocidad Venga Venga hombre Una valla Cidra No Cidra No Joder Vamos con otro Garra Hombre Ataque ala Y ahora si que voy a tener que curar A ver Eh Vamos a curar Una más poción Si Venga Por que no Venga Nos curamos Ataque ala Vamos con fuerza No se cura Perfecto Y le ma Madre mía Los putos golpes Críticos Y yo todavía no he hecho ninguno Venga Muere Perfecto Su pokemon Más fuerte Debilitado Ahora cuantos quedan Tres no Oh Un mug Uff Nada Vamos a seguir Oh uno Perfecto Hola Solo me queda uno Jeje Este Este Amigas en la manga Desde el principio Vamos con Aero Chorro Dezin Contra Dezin Quien ganará Reducción Y se sube La evasión Y se sube la evasión Venga Hombre Lodo negro Ya me podrías dar eso a mi Vamos con garra Hombrea Perfecto Reducción Reducción Se sube la evasión Y se recupera Pocos peces Con el lodo negro Vamos con Otro garra Hombrea Mátale Dezin Dime que le matas Le matas Venga hombre Lanza mugre No No me va a hacer na Joder Pues me ha hecho Me ha hecho Y recupera Pocos peces Con el lodo negro No Creo que cure Venga hombre Y cura Madre mía A ver Venga ¿Qué? Venga hombre Encima fallo Madre mía Tío Reducción La puta evasión De los huevos Que ahora no le voy a dar Un golpe Hostia Hostia Venga Ahí los críticos Ahí están Los críticos Ahí los quiero ver Y como siempre Dezin Vamos Vamos Lodo negro Pero me da igual Vamos Venga hombre Lanza mugre Se recupera Pesas con el lodo negro No me falle No me falle Venga hombre Anda Venga coño Venga hombre Pero como fallas otra vez Venga hombre Pero que cojones Es esto Que mierda Es esta Ya fallado Tres ataques Seguidos Hombre Venga hombre Por fin Coño Por fin Y ahora encima No le quitas una mierda Ahora fallarás Madre mía Me cago en la puta Vamos Coño Cago en La puta ya He probado contigo Todo lo que se Pero he fallado Debería entrenarme Bastante más Entra en la siguiente Sale y demuestra Dos habilidades Madre mía Y bueno Pues aquí nos despedimos Ya curaré mañana Y bueno Como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Si os ha gustado el vídeo Como siempre Poned en vuestra lista De reproducción favorita Para verlo todas las veces Que queráis Nosotros nos vemos mañana Con la segunda parte Del alto mando Suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Y convertiros en Shainies Nosotros nos vemos mañana Y hasta entonces Adiós Shainies ¡Gracias! Gracias.